Ante la potencia del huracán Eta y de los estragos que podría generar en nuestro país, las autoridades de gobierno decretaron anoche alerta roja. Nosotros hemos elevado la categoría alerta roja a nivel nacional. Todas las comisiones departamentales, comisiones municipales y comunales tienen que estar en función de ellos. Afirmaron que todas las instituciones de gobierno trabajan de manera articulada y desde ya inician evacuaciones preventivas. Son más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de salud, de seguridad, del Ministerio de Obras Públicas, de FOBIAL, del Ministerio de Defensa y de todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, más todo el apoyo que todo el gabinete le está dando al presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, están ya activados. Se han iniciado las evacuaciones preventivas en aquellos territorios que son susceptibles a deslizamientos e inundaciones. El territorio nacional se va a ver afectado en su totalidad. Obviamente, por el transcurso y por la trayectoria que en este momento se está determinando que trae el huracán, se va a ser afectada la zona norte del país, la zona oriental y las costas. Las autoridades agregaron que toda la maquinaria del MOB está lista para atender posibles deslizamientos de tierra o derrumbes que afecten las distintas carreteras del país. Para Carasucía Noticias, Bayron Martínez.